DISME puede ser útil para solucionar problemas del sistema causados por archivos de sistema dañados. Puede escanear y reparar el almacén de componentes de Windows. En este vídeo, vamos a crear una entrada en el menú contextual de Windows muy fácilmente. Pero antes, tenéis que saber que DESM es una herramienta poderosa y debe utilizarse con precaución. Siempre es mejor hacer una copia de seguridad de su sistema antes de usar DESM. Una vez hecho esto, ve al enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Se os descargará un archivo comprimido. El archivo es este. Así que ya saben, vamos a extraer. Antes de seguir, te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tu registro. Debo decirlo para no hacerme responsable de lo que ocurra con tu ordenador al seguir este tutorial. Lo siguiente es simple. El archivo llamado Add Repair Windows Image Context Menu te agrega la opción de reparar la imagen de Windows al menú del clic derecho de ratón, mientras que el archivo Remove Repair Windows hace lo contrario, eliminar esa entrada. Así de fácil. Vamos a ver si ha funcionado. Es el menú del escritorio, ¿eh? Sí que sale. Veamos si repara o no repara. Sí, ya comenzó la herramienta a trabajar. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Muchas gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.